Flores recupera, Charlene queda en la frontal, Fragoso, golazo, goooooool de Pachuca, Fragoso le pega con la pierna derecha, un misil el que saca de ese botín y bien dicen que la primera parte para tener éxito es la decisión y convicciones así como Fragoso recibe pelota Fernanda Cortés y no la piensa al fondo de las vallas al final al momento de despejar a Peraza quizá por el desgaste físico le hace falta fuerza en ese despeje que al final Silvana termina pescando y el gran...